bienvenidos a un nuevo vídeo después de las leyes en esta ocasión vamos a ver las guerras de gremio vale tenemos un tiempo determinado más o menos unos 30 minutos yo llego tarde por ejemplo voy a entrar aquí entramos vale hacemos auto match vale estamos una auto batalla vale y esta va a ser la forma de contribuir y luchar con nuestro gremio contra mayor puntuación saquemos mayor serán los premios que vamos a obtener mayor será el beneficio para nuestro gremio yo llevo mi mejor equipo pero me supera en poder lo que hay que hacer es esto poner tu mejor equipo tu mejor medalla la medalla que mejor vaya le damos hacia atrás como veis me superaba en poder aquí tenemos la recompensa que nos han dado esta vez aquí sigue buscando autobatalla vamos a esperar una batalla y ahora vamos a ver los menú un poco antes de volver a iniciar otra batalla está tardando como veis tarda de media entre 0 y 38 segundos la guerra de los gremios ya va por 30 vamos a ver si lo consigue rápidamente o no aquí a 35 segundos a 3 segundos del tiempo máximo estimado ha encontrado la batalla otra vez contra el mismo otra vez va a ser el mismo resultado vamos a dejar que acabe vamos a obtener nuestra contribución de todas maneras lo importante es luchar y contribuyendo hay veces que nos van a salir rivales más fuertes otras veces nos van a salir rivales más flojos vamos a aplicar un poco el menú de la guild war voy a detener la batalla automática aquí como vemos tenemos los beneficios si queremos le damos a ser le damos a ser le damos a ser y obtenemos los beneficios también pueden ser con diamante o con oro vale como queráis yo lo voy a hacer con oro son beneficios no voy a subir hasta un 20 por ciento vale después aquí nosotros podemos hacer una batalla podemos buscarla automáticamente aquí tenemos el ranking aquí tenemos el personal ranking de nuestro daño aquí las contribuciones y aquí es más o menos la historia vamos a salir de este lado vale nos vamos por ejemplo ahí no vamos a ver otro que tenga pieza por ejemplo vale entramos tenemos nuestro equipo configurado le damos auto march como va a tardar 28 segundos como máximo en encontrar batalla esperamos ese tiempo no hay problema y vamos más o menos la conexión es estable incluso sin wifi va por 20 segundos como muy tarde a los 38 nos va a encontrar la batalla sin que no preocuparse quedarían 10 segundos ahora mismo también podemos hacerlo de manera manual y yo suelo dejarlo en automático aquí como veis me sigue superando en poder me va a pegar una gran paliza pero lo importante es contribuir al gremio me va a ganar me va a ganar y me supera en poder casi me dobla el poder le vamos a dar hacia atrás cancelamos no pasa nada vamos a intentarlo aquí podemos seleccionar el team y comprar vale con gema pero nosotros vamos a entrar directamente buscamos batalla automática quedan 8 minutos de igual lo importante es ir contribuyendo y después vamos a ir obteniendo premios en nuestro buzón es lo importante de acuerdo contribuir y consiguiendo premios tener a vuestro mejor equipo para esto con vuestra mejor medalla es lo importante va por 31 como máximo estimado va a tardar 40 vale estamos dentro del rango ahí está a un segundo de los 40 hemos encontrado rival y esta vez como veis el rival no tiene más poder que yo así que esta batalla la vamos a ganar vamos a poder contribuir normalmente los rivales más fuertes están donde como hemos visto se consiguen piezas para convocar pokémon legendarios o pokémon épico como queráis llamarlo aquí está nuestra recompensa del combate vamos a cancelar vamos a salir y como os digo aquí donde hay piezas vale es donde van a estar los rivales más fuertes por ejemplo aquí yo he quedado no he conseguido tres puntos aquí no hay piezas de pokémon con lo cual va a haber rivales más flojos donde haya piezas de pokémon va a haber rivales más fuertes yo creo que aquí he participado veis he conseguido nada aquí simplemente cada 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 jugador decide en qué zona participar de acuerdo de acuerdo y según las recompensas que nos interesen a cada uno de acuerdo estas son las zonas más flojas con menos premios contra más premios tenga más fuertes van a ser nuestros rivales vale que suelen ser las que tienen por ejemplo esta vamos a entrar 40 gemas vamos a hacer el auto match nuestro equipo está configurado va a tardar como veis un máximo de 40 segundos y quedan cinco minutos ya para que acabe esta guerra de gremios esto es lo que hay que hacer participar según los premios que hayan y que nos interese pues participamos y según como quedemos en el ranking obtendremos mayores o menores recompensas las recompensas que podemos obtener en la que vemos antes de entrar en la fase diamantes piezas de pokémon épico etcétera lo único que tenemos que hacer es seleccionar la fase contribuir luchar con nuestro mejor equipo aquí sí es importante tener nuestro mejor equipo a este jugador lo voy a derrotar sin problemas vale el poder de mi equipo supera con creces el suyo ahí lo tenemos y para aprovechar más el tiempo recomiendo darle abajo en estos cinco segundos está buscando otra batalla quedan cuatro minutos vamos a cancelar en esto aquí vemos mi contribución 3 vamos a hacerlo vamos a hacerlo esta vez automáticamente ahí veis como veis es lo mismo que ponerlo en automax solo que si no lo hacemos en auto nosotros seleccionamos nuestro equipo para la guerra de gremio para el guild war este rival supera mi poder a quien que me va a ganar es de cajón algo le voy a hacer pero supera con crece mi equipo además todos excepto giratina son sinis lo que también los hace ser mejores ahí ha caído ya mi último pokemon me superaba en poder le damos drag aún así vamos obteniendo premios y contribución como veis he obtenido contribución para mi equipo seguimos quedan tres minutos de guild wars y esto es lo que hay lo que hay que ir haciendo vale contribuir como se pueda cuando se pueda el horario es realmente a lo mejor malo para mucha gente por ejemplo yo es un horario que me coge mayormente un fin de semana me coge una semana trabajando otra no solo puedo participar una vez cada dos semanas depende de del horario vale de la zona por ejemplo a mí en españa lo que os digo me coge una semana trabajando otra no nos ha emparejado con el mismo rival vale vamos a volver a perder pero por lo menos vamos a contribuir algo con el gremio que es lo importante contribuir y intentar obtener recompensas las recompensas van a venir a nuestro buzón sean más o sean menos vale después las podremos recoger igual que como cuando explique el video del gremio que dejaré el enlace del video del gremio arriba vamos a cancelar vamos a ir a otra zona que quedan dos minutos vamos a ir a una de las piezas entramos aquí va a haber rivales mucho más fuertes pues los premios son mejores como os digo dejaré el enlace de los gremios por aquí ya que esto es la última parte del gremio la guerra de gremio y al igual que con los dos del gremio esto se trata de contribuir para obtener recompensas para mejorar nosotros más rápido a la vez que crecemos juntos como gremio esta es la finalidad de la guerra de gremio de acuerdo mejorar todos juntos es la única finalidad hombre si podemos ganar a los rivales mejor pero con hacerles daño aunque no podamos ganarle porque nos superen en poder ya estamos contribuyendo por ejemplo casi me doble el poder de este rival así que me va a ganar no hay ninguna duda de ello pero lo importante es contribuir porque vamos a obtener las recompensas de todas todas ahora cuando termina la batalla vamos a ver nuestra contribución nuestra recompensa que nos sale aquí donde pone battle reward 902 y 1 es contribuir obtener las recompensas vale y mejorar quedan 23 segundos de guerra de gremio y nos va a tardar 36 no sé si nos van a aceptar este combate yo creo que sí lo importante es contribuir para puntuar con el gremio vale y quedar lo más alto posible como veis ha terminado no me va a dejar otro combate le damos hacia atrás y vemos aquí el rango de mi gremio estamos los cuartos eso es lo importante aquí también aquí estamos los cuartos aquí los segundos de acuerdo aquí estamos los segundos vale es lo importante ir contribuyendo aquí los segundos también han participado poca gente aquí estamos los terceros y según nuestro ranking pues obtendremos mayores o menores recompensas bien esto es la guerra de gremio una vez a la semana no se trata de contribuir con vuestro mejor equipo para que vuestro gremio quede lo más alto posible en el ranking aunque como veis yo soy el 11 en contribución pero todo importa vale aunque hagáis pocos puntos vale todo importa veis aquí el rango del gremio está el segundo el primero nos saca un montón vale de acuerdo pero lo importante es el rango en el que ha quedado el gremio bien pues hasta aquí este vídeo de hoy de porque la ley nos vemos en el próximo vídeo